¡Hola, braceros! ¿Cómo están? Bienvenidos sean al sexto, sexto capítulo de la serie más encerrona de esta vida solitaria. Me sirven con el Joycadex. ¿Cómo estás, mi negro? Bien acá, de primero que nada. ¿Qué pasó? Ah, el día, el día, el día. Hay que quitar el día. Sí, llevamos el día, llevamos el día. ¿Dónde coño? Ya me perdí. Tanto árbol culero que hay aquí. A ponerle Rocky 6. A huevo. Ahí está. A huevo, no mames. Seis días, cabrón. Seis días, ya llevamos acá. Es mucho. Ay, manda, el night tiene mala noticia, manda, lo que. Señores, ponte en posición de mala noticia, yo. Espera, espera, no. Primero que nada, vamos a poner pitote. Vamos a quitar un pitote. Ajá. Ponte en posición de mala noticia, compadre. Te voy a meter este pitote en el culo. Para haceros, tenemos una mala noticia. Todo este trabajo que nos hicimos del... Del mod spawner, pues valió shit. Valió shit. Por la sencilla razón de que el modpack está modificado para que no spawnen así porque sí. ¿Cierto? El modpack nos va a hacer trabajar como negros hasta que podamos hacer spawners. O no sé quién nos va a poder hacer esto, pero no. No deja que spawnen así como al aguazanga. Lo intentamos de todo, ¿no, mi negro? Sí, le removimos varias cosas hasta que me atreví a leer algo ahí. Y ahí dice que... Ahí dice que, pues, este... Los mobs... El rate de spawn del mobs está modificado para que solo expone lo que son, este... En algunas áreas. Entonces, ahí arriba, pues, esta es la vaina arriba. Es más, podríamos... Lo que es hacer un experimento, solo para que ustedes vean que no les mentimos. Podríamos poner el chunk loader ahí arriba. O mejor dicho, el world anchor. Y, pues, no exponean para nada. Estuvimos tanto tiempo aquí. Exponean aquí en estas áreas, aquí donde estamos nosotros y todo. Porque ya estuvimos checando. Y sí exponean. Pero tampoco crean que exponean en grandes cantidades. Porque, digamos, esta parte de acá, como ustedes pueden ver, parceros, ni siquiera está iluminada. Lo único que tiene es esta velita de acá que le pusimos a nosotros. Pero siempre ha estado a oscuras y no ilumina nada. Digo, no, no exponean nada. Y es duro que exponean, porque me acuerdo cuando matamos nosotros, que ellos, cabrones, pues, costó que exponean, pero sí exponean. Sí. Ya, pero sí cuesta. ¿Escuchaste la flecha? No. ¿Sabes qué es lo que voy a hacer, Night? Lo que pasa es que la flecha quiere decir que es el guardián que le tiró una flecha a un mob. A ver. ¿Sabes qué, Night? ¿Sabes lo que vamos a hacer? Mira. Deme, papá. Para matar a pájaros de un solo tiro aquí también, deberíamos de... Quitar estas... A ver, perdemos F7. Ya, quítalas así. Ahí está. Y que nos dechase también de... Esa ya no se puede. La verga, pero ¿cómo vamos a matar? Bueno, sí va, está aquí. Eh... Deberíamos de pagar el mob Griffin. Creo que... No me acuerdo cuál es el mob Griffin. Game rule. Game rule. Por si acaso no la vamos a cagar. Eh... Mob Griffin. Creo que... No sé cómo es Game rule, Mob Griffin. A ver. Eh... False. Ya. Creo que es... Oiga, ¿escuchó? Un zombie. Creo que... ¿Qué pasó? Míralo ahí, el carichimba. ¿A dónde? Míralo, aquí. Míralo. Si es que te digo, sí pone a... Pero en alguna área. Eso es lo que estamos viendo. Eh... Tienen que poner aquí también. Así que lo vamos a dejar en este para ver si pone a aquí también la vaina. Ah, mierda, 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 negro. La vaina. Yo voy por ese zombie. Ah, no, no salí. No, no ha dio nada. Ya, por allá hay más zombies. Por allá hay otro zombie. Ya, entonces F7 se mira que aquí pone a lo que es algo ahí. Entonces vamos a... Vamos a... No. Ahí está. Dejamos para que no nos vayan a... ¿Me entienden? No nos vayan a ir aquí y nos petan todos. Yo no sé cuál es el Mob Griffin. Eh... Aquí le estoy petando. Ah... Griffin. O no sé cómo es. A ver, déjame ver. Mob Griffin falls. ¡Negro, negro, 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 negro! ¡Un zombie! ¡Un zombie! ¡Un zombie aquí adentro! ¡Un zombie aquí adentro! ¡Míralo! Te di, mira. Ahora sí entonces. Pero ahí arriba... Y qué bueno que spawnen para que ustedes vieran negros. Sí. ¿Sabes qué tengo que ver que eran negros? De hecho, una pasadita solamente para mostrarle a la gente. Sí, ahí arriba, ¿no? Sí. El game... Bro, espera, te voy contigo para... Para, ¿me entienden? ¡Dale, dale, vete! Negro, cada vez estás más negro y más chiquito. Y eso, y eso, parceros, de que... No contentos con eso, le tratamos de subir un poquito más el spawn para arriba. Ni verga. Ni verga. Aquí lo tengo. Vamos a poner este... No, por favor. A ver... Negro, ¿y si me caigo? Ahí está, ya lo puse ya de modo Griffin Falls. Para que, pues, si se explota un Creeper Banda o algo, pues, no nos vaya... Sí, las construcciones de ellos, porque explota lo que es un cable y metemos... Ah, negros, parceros, dígame, ¿a qué se les parece esa plataforma, ah? No, y no, y no, no es IT. Yo, y lo hice inconscientemente, o sea, que no hubiera dicho, no, salió así, no, pero yo, inconscientemente, o sea, su subconsciente lo hizo. Resulta que yo soy... Ah, yo no fui el que dije, hagamos una plataforma para jugar cartas, y yo no, yo nunca dije eso. Ya, yo... Ay, oh, man. So, Banda, entonces, el plan este va a ser este ahora, explícale, pinche nadie. El plan es que ya nos mamamos yo de estar dándole y dándole la lacha para los árboles. Y también necesitamos una cosa que es muy importante, y son las semillas para obtener lo que es el Oil Seed, ¿no? Sí, sí, las semillas del ermitaño. Y, ¿se cerró esto por acá? ¿Voy a abrir esto por aquí o me voy a ver? Pues, sí, sí, la cerré, la cerré para, para ver si este, si era eso, aunque yo lo dudo. Nada, parceros, como pueden ver, nada. Miren, vacía. No, pero vamos a esperar tantito ahí, bueno, es que estuvimos ya aquí, todo el despegador, hasta le subimos la, como pueden ver, eh, lo que se vieron en mi video, señores, le subimos lo que fue esta para arriba, así exactamente como la que tiene el Super Monster, el Super Monster, el Super Just Ray. ¿Picié Monster? ¿Dónde es pinche Monster? ¿Qué es eso? No sé, desapareció. Vamos a dejarla aquí, así como, como la tenía. Está vacía, vacía, negro. Entonces, entonces, en sí es eso, parceros. No spawnean, sino en unas ciertas áreas específicas, ya tienen, están modificados. Y ustedes se dirán, ¿por qué hicieron esta casita acá? Porque cuando, pues, teníamos la esperanza de que cuando ya tuviéramos agua, pudiéramos hacer un mouse spawner normal, pues, de nuevo, nos metieron el choripeso. Y, pues, no. GG. Entonces, tu pena en el aire se quedará en el aire. Sí, valió el choripán. Toda esa madera. Qué desperdicio de madera, compadre. ¿Sabes cuántas perlas hubiéramos sacado de acá? Le voy a sacar al negro, por favor, es un topo. Espérate que con esta... Espérate. Estoy arriba de ti, espérate. Está arriba de ti. ¿Te gusta que esté arriba de ti? Ah, me encanta, papá. Espérate, cariño. Ahí está. Espérate, voy a quitar esta porque... Como que medio, ¿qué tal? Tres patas arriba de la verga. Ya mira, ahí pueden volverse. La trampa que ha hecho, está toda hecha, así que... Sí, ya está lista lo que es este para... Para exponerlos, para supuestamente le voy a poner arriba y matarlos aquí también, pero no funca. Ya no funca. Entonces, el modpack lo modifica, gente. Entonces, tenemos que hacerlo a la de a huevo con Mindfactor Reloader. ¿Me entiendes? Cuando ves, por ejemplo, ahorita expone un creeper, atraparlo, pinche creeper. Y exponearlo, sí. Atrápalo ya, Pokémon. Bueno, entonces, vámonos entonces a la shit. Y vamos a hacer la bajada del estilo Joe. Topé esto. Y pues entonces, vamos a... Primero que todo, crearnos lo que... Según los consejos del sabio, ¿un Sterling Generator o algo así? ¿Dijiste qué llamabas? No, vamos a hacer unos tres Sterling Generator. Sterling. Ah, eso yo me voy a dedicar entonces a minarle los... ¿Cuántas? Los Arbolini.com. Sterling Generator. Aquí está. Sterling Generator. Uh, muy bien. Entonces, lo que necesitamos... Ah, qué bueno. Esto es a punta de roquita a roquita. Pero sí voy a necesitar lo que es 3D Redstone. Y ya saben, la banda loca. Uno, dos y tres. Ah, pero hay un pequeño pedo, mi estimado Joey Calix. ¿Qué pasa? ¿De qué? A huevo tiene que ser de OAK. ¿De qué? La madera para que me dé los 3D Redstone. Sí, pues cámbiala. Ah, con el Q and the Chain, ¿no? Sí, solo te pones el stack en la mano y le pones la... Ah, aquí tengo la... La shit de Q and the Chain. Es más, aquí te la voy a transmutar la primera aquí. Uh, uh, yeah. Me encanta. Y pum. Y ahí está. Y pum, ahí está. Aquí está otra. Ahí está. Ahí está, otra. Y aquí te voy a dar la shit ahí. La piedrini. Para que veamos. Ah, huevo. A ver, suente, voy a meter toda mi madera aquí. Todo lo que es madera ahí va a ir. Mmm, rico. Me encanta. Sí, sí. Según la lógica aquí le ponemos esta. Y ya tenemos OAK. Perdón, preciosos. Ahí está. 3D Redstone. Uy, ya parece perro con esa shit. Esto es un robo, compadre. Esto es un robo de 3... 3 stack por solamente me dice las 3D Redstone, pero... Pero si así lo quiso el... El dios Mojang, pues, ¿qué más se le hace? El dios Careverga. Muy bien. Tengo las 3D Redstone. Para hacer los 3 pistones. Y ahorita necesitamos piedrita. Entonces... 1, 2, 3, 4 para uno. 1, 2, 3, 4 para el otro. 1, 2, 3, 4 para el otro. Perfecto. 12 de esto. Necesitamos 12 de Yerrini. Entonces vamos a ver si tengo ya a Yerrini por acá. No. No sé, pero cuando tengo... Siento una sensación cuando caen esos árboles en mi cara. Hombre, es que eso es un bucaque de árbol, hombre. No sé, pero siento que me están caendo todo en la cara. Y me encanta. Y te encanta. ¿Qué te...? Te encanta, te encanta. Oye, se nos acaba el hierro. Sí. Todo. No mamá, abuelo. Yo sigo metiendo madera arriba, eh. Esos diamantes fueron carísimos, compadre. Sí, pero los podemos volver a transmutar de nuevo. Mira, por favor, no estés peleando. Tranquilo. Tranquilo. Nadie está peleando acá. Vamos a ver. ¿Sabes qué? A ver, déjame... No, pero es que no tenemos que minar un... No, 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 olvídalo. Porque si te sigues tirando a ese... ¡Se me encanta! Es que es bonita y de color bonito. Me encanta. Dos de estos, según el Joe, hacen obsidiana. Ahí está. Cuatro de estos, según el Joe, hacen hierro. Y yo creo que con esos hierritos ya tenemos suficiente. Necesitamos también tres de hierro. Ahí está. ¡Qué vicio tan feo! Venga para acá, pinche bolita. Aquí está tu pinche bola. Meter en el cuchifrín. Tenemos esto y nos faltaría la maderita que es así que tenemos para botar para el cielo. Uno, dos, tres por uno. Un, dos, tres por otro. Un, dos, tres por otro. Perfecto. Pistonines. Vengan para acá. Los pistones. A ver acá. ¿What? Quiero que... Tiene el resto. Tiene el resto. Sí, sí, claro. Debería... Debería buscar en sentido, pero... Pero... Ah, ya sé por qué no quieres. Que es bien terca la... La cara de chimba. Como el crafteo original aparece en OAC. Entonces dicen no. ¿Va a hablar de Choripán? Va a hablar de Choripán. Pero a mí me importan pepino y me dan mi pistón igualmente. ¿Y mis 50.000 pesos o qué? Y mis tres pistones qué. Listo. Stone gear. Esto se hace con wood gear. Esto está fácil. Está fácil, mi negro. Vamos a ver si tenemos unos palitos ya hechos. Sí, por aquí tenemos ya palitos. Y nos va a llevar la cobblestone también. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va el... El arboline? No sé, pero estos melones. ¿Qué pedo? Mira estos melones. ¿Qué pedo? Son los melones más chiquitos que te dan aquí. Oh, mami. ¿Qué es eso? ¿Melón? ¿Melón? No. Es un robo. Eso es un robo, compadre. Más grande las pelotas. Digo, espérate. Y por favor, ya man. Este canal es sano. Ahí están las Stone gear. Me encanta. Me voy a checar a ver si cayó algo. Déjole. Muy bien. Ahora, ¿qué más necesitamos para esto? Necesitamos... Glass. Ahora, tú que eres el dios del... Del... Me agacho, por favor. Del... No. El dios del... Del transmutation. ¿Cómo obtengo Glass? Transmutando, ¿qué? ¿Qué? Eh, piedra. Uh-huh. ¿Ya la piedra? Ya la tengo. Aquí está. ¿Dónde está la... 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 Aquí la tengo en la mano. ¿Dámela? Ahí está. ¿Me das este clic derecho? Órale, abuelo. ¿Y puedes transformarla de una en... En vidrio o toca quemarla? Nada, toca quemarla. Ah, pues. Nada es perfecto en esta vida, ¿no? Ahí está quemándose. Muy bien. Pero eso sí necesitaba otra. Entonces... Vamos a hacer el experimento esta vez nosotros. A ver. Le ponemos una piedra, según él, Joe. Usted póngale lo que usted quiera, Pichilo. Una... Una piedrita. Una piedrita. Una tocadita. ¿Sabes qué sentí? Estando arriba crecen un poco más rápido los árboles. ¿Los qué? Los árboles crecen un poco más rápido. Sí, sí. Es que les da pena. Es nada, es nada. Mira cómo se mire desde aquí. What? Mira. El pe... Sí, 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 sí. La verga. Exactamente, la verga. Pinche huevote, ¿no? Ay, y el yo lo hizo. Es que... Ay, no, es que no me di cuenta. Mi verga. Si la tengo de grande, yo me tengo cuidado. Ay, es que... No me di cuenta. Ay, claro, cómo no. Entonces tenemos uno por acá. ¿Qué fue lo que faltó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Señores, ¿por qué no quiso? Ah, porque nos faltó más... Eh... La verdad que eran tres. La verdad que eran tres. Che, yo. Fue el culpa de yo. Me faltaron las gears de Wood... De... De Cobblestone. Una, dos, para acá. Créale, créale. Otras dos para acá. Otras dos para acá. Voy a trabajar yo en el... ¿Cómo se llama? En el harvester. En el harvester, papá, que ya lo habíamos hecho en la otra vez. No es harvester. ¿Es harvester? Harvester y planter. Ok, vamos a entrar en el harvester entonces. También que... Voy a necesitar el diamante. Utilícelo, papi. Miren, ese diamante que está ahí. Utilícelo, papi. Utilícelo, papi. Utilícelo. Otro para acá. Cuatro para allí. Cuatro para acá. Y unas últimas cuatro aquí. ¡Cállese, puta vaca! Ya, me cae mal. Apertame la mil, la filósofa de esto. O la minio, el core cogeón. Ya te la vas a ver. Ahí está, mi niño. Oye, pero tiene un gasto o es que es mi imaginación. Sí, el gasto. Se está gastando, pero entonces qué. ¿No? Cuando ya la gastemos suficiente, ¿qué? ¿A la choripada o qué? Listo, negro. Ya tengo tres Steelers Generators. Espérame, estoy haciéndome lo que es este. Colócalas por ahí. Una, dos, tres. Aquí, miren. Aquí la deberíamos de poner. Ok. Vamos a hacer la granita de los árboles aquí. Así que la vamos a colocar aquí. Ajá. Shit, estaba bien, ¿no? What? Tela, tela contigo. Ahora ahí. Vamos a dejarlo a este primero. Perfecto. Entonces vamos a guardar esto por acá. ¿Me puedo tumbar este arbolito? Sí, sí, dale con Toño. A la verga, ya creí. ¿Va para acá? Ahí está. Y volvemos a sembrar nuestro arbolito. Perfecto. Me encanta. Vamos a guardar todo eso. Me gustaría escribir algo que pudiéramos hacer con tantos saplings. Porque ya tenemos saplings como para volar. Ok, ya tengo lo que es este. ¿Está bien? Entonces estaba pensando ponerlo, digamos, exactamente. Chicos, amigo. Ajá. Ay, ya lo hiciste bien. Ajá. ¿Y cómo es 3x3? Al menos que le metamos un upgrade. ¿Te traigo más? ¿Tiene más de esos saplings? A ver, ¿qué upgrade le podemos poner? El del lápiz, no tenemos lápiz todavía. No. Hierro tampoco. No, es que no tenemos casi minerales, papá. La verdad no tenemos ni verga. No, toca por todos los 3. Te traigo más lápiz. Así que, mira, ya creí, mira, ya creí tu compa. Oh, mira, aquí está, abajo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Usted venga para acá y usted venga para acá, no estorben. Y todavía podemos sembrar aquí también. Aquí tengo uno y dos. Ahora, como este es un servidor, banda, esta vaina, más va a quedar funcante. Me encanta. Así que necesitamos dos barriles ahí ahorita. Lo hago. Perfecto. Ahí está. Entonces es, entonces es, entonces tenemos que meterle los, 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 aquí hay pegadito a él o qué? Sí, sí, al lado de él. Aquí al frente. Bueno, aquí. Mira, ahí está. ¿Uno solo es necesario o le pongo los 3? No, porque necesitamos uno poner en el planter, porque para automatizarlo, me entiendo. Perfecto, me encanta. Aquí ya tenemos un hito. Tú me dices que se puede quemar de una con la... El planter, ¿o no? Vamos a ponerla aquí abajo. El planter. Me entiende, me entiende. El negro no tiene el plan derecho, ¿o no? No, no, tranquilo, aquí ya no lo vea. No, no se puede este negro. Este negro no tiene respeto. Espérate. Allá casa, que su papá eduque. Plante. Yo creo que el planter es el más fácil. Vamos a ver cómo se hace un planter. Yo creo que tiene que ser con palas o algo así, ¿no? Necesito clay. A ver, voy a tomar un minuto de ustedes. Uno de hierro. Plante. Espero que te haga lo que es este clay. Clay. ¿Y cómo haremos el clay? Ahí está. El clay lo obtenemos de la madera. Ah, sí, mira. Ahí está, aquí lo estoy poniendo ya, cara de huevo. Ya, mijo. ¿Eso qué? Aquí está, mira. Calma, 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 mira, ya. Míralo, míralo tan locollón. Con uno de hierro, ¿te lo ha? ¿Me entienden? Yo, calma, calma, te estás enflatado. ¿Me entienden? ¿Andas un pistón ahí todavía? Ah, no, voy a hacer un pistón de la pérdida, pero para allá. Aquí está. Un, dos, tres, cuatro. El día que yo voy a hacer pistones a lo loco. Y vamos para acá. Un, dos, tres. Venga, para acá usted. Permítame a la filósofa de sonos para ir a cambiar este saco, compadre. Ah, la filósofa de sonos, así. ¿Y este boquet qué? ¿Qué lo puedes elegir? No estás peleando. ¿Ese boquet qué pasó ahí? ¿Qué pasó con ese boquet? ¿Cuál de? ¿El de este? Está roto. Me parece igual. Yo creo que el sueño me está matando. Me entiende, me entiende. No me digas que no he dormido. No mames. No he dormido nada. Uno tiene que dormir. Uno tiene que dormir, mijo. Aquí a trabajar, pero pinche cracker nos abandonó. Sí, cracker. Jamás. 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 Y la frase que le cae al cracker es... Jamás. Ya saben cómo me pongo, ¿por qué me invitan? ¿Y se va a caer? ¿Por qué me invitan? Yo no estoy llorando que haya suficiente. Ah, otra vez. ¿Qué hizo? Entonces, ¿qué más ocupa ahí? ¿Ya entiende el pistón ya? Ya está hecho, papá. A ver, tírame, tírame. Ahí, tírame. Ahí te lo tiro. Ahí está. Aquí. Pero, a ver, ahí está. Lo agarré. Acá está tengo el plantel. Este es fácil, este es fácil. Este es fácil. Está bueno. Ahí está. Este botón entonces hay que colocarlo por ahí. ¿Para abajo? Sí. Ajá. Oye, pero... ¿Dónde? Oye, antes de... Uh, ¿qué me lo hicieron dificilini? No, no. Me la pusieron dificil. Ah, no, aquí se podía, aquí se podía, aquí se podía, mira. Pocote. ¿Qué? ¿Qué? Tierra por acá. Tierra por aquí. Y tierra por acá. Y le ponemos los arbolitos. Magallón. Entonces, negro, ¿le metemos candela o qué? Metele candela a la batería, eres eso. Me voy por madera. Buenas. Entonces, tag de madera, por favor. Yo aquí tengo madera de jungle todavía. Uh, métale, métale. Ah, ¿le vas a meter flanks? Yo pensé que el negro le iba a meter de una... No, la mierda. Entonces, eh... Entonces, ¿esto por qué no prende? La... Oh, necesito un toque de resto, aunque no. No lo sé. ¿Eh? Míralo, míralo. A este ponle la otra, ponle la otra a este, porque este requiere muchísima energía. ¿Qué otra, papi? Eh... ¿El otro, el otro, el otro slidon? Ajá. Entonces lo vamos a poner de este lado. Me arresto, ahí. Toco una leve. Métale, métale. Te voy a traer en aquí. Le cae dos para... Para la de abajo también. Para tu tía. Para tu tía y para... ¿Cómo se llama el cabrón ese? Hola, tía. Ejerdito. ¿Cómo se llama? Uf, tía. Mira, aquí tengo el resto. Aquí está. Pinchado. Ahí está. Ready to flow, mi hijo. Empezó a jalar eso. Ahí está. ¿Esta no está afuncando? Ok, para. ¿Cuál? A la leve. No, mira. No tiene nada. No tiene madera encima. No veo la J36, tengo yo. Ah, ok, ok. No, 36. Mira, tiene madera, pero no afunca. No, dale vuelta a través de la leve. Ahora sí. Te digo. No hay respeto. ¿Y esa ya también está afuncando? Sí, sí. Perfecto. Ok, eso ahí está. Bueno, ¿saben qué? Con esos aplines que tiene, creo que es más que suficiente a Vayne. Así que sería bueno. Ahora, ¿saben qué? Necesitamos otra. Sterling General. Podría metérsela ya. Ajá, ¿a quién? A la cheta que hay a carechín. Porque también hay, acuérdate que hay que automatizar una para los crops, ¿eh? Oye, pero es que, como no podemos mover nada de la tierra. Sí, pero con el harvester y con eso no necesita agua. ¿Cómo le harían? ¿Hagamos otro entonces? ¿Otro planter? Ajá. Todos nosotros tenemos un diamante todavía. Sí. Por eso lo haríamos de pura semilla, ¿no? Me encanta. ¿Tienes los plastic sheets y todo eso, tú? Ahí están, ahí están adentro. Arriba, adentro. Ah, tío, aquí están tres. Tres, ¿cuántos hay? Tres, ahí, pues ese fue el único. Entréme a mi lema. Ajá, trece. Tía, tía. A ver, entonces, otro, entonces voy a necesitar lo que es este harvester. Necesito otro de ustedes. Dame la, o si no, conviértemela en diamante. ¿En qué quieres? ¿Cuántas neuronitas? Los cuatro que te va a dar. Perfecto. Entonces le decimos aquí. Venga, para acá, madrini. Y, uh, me faltó una maderita. ¿Hay un stack de madera por ahí? Aquí está. Un stack de madera. Aquí está. La piedra. Muy bien. La obsidiana es en cuatro, me dijiste. Sí. Y esto aquí. Tengo. Me falta uno, me falta uno, compadre. ¿Uno qué? Un, uh, un lingote de oro. No, este, ¿para qué? Para los cuatro de oro. No. Tú necesitas dos de cuatro de oro. ¿Un lingote de oro para cuatro de oro? No, 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 para los cuatro lingotes que necesitan para las dos armas para que hagan el harvester. No, si yo lo encontré lo que necesitan. Ah, ya la hicimos, ya tengo tres. Eh, pero te di la, te di el diamante, el diamante te da los cuatro. Ah, po. Po, ¿cuánto? Pero bueno, si te lo pones el diamante con la philosopher's stone te da los cuatro de oro. Vamos a ver, te da el diamante, philosopher's stone, cuatro de oro. Tengo siete de oro. Venga, pa' acá, chingada. No, no necesito cuatro. Digo, este tres. Eso se convirtió ahí. Estoy llorando. Este güere, güere, güere. Entonces, los cuatro. Aquí lo tienes. Dale, cag... Mira, verga. Volvieron a desaparecerse. Mira, Joe. Eso es un bug. No, ni verga. Te lo juro, mira. Te los tiré y, uf, se desaparecen los carechimbas. Vale, este choripán. Papi, te lo pasé así en el aire y mira, pa'l aire se fueron. Fue lo mismo de la otra vez. ¿Cómo me? Verme el imán, a ver, ¿qué ando? Tengo el imán puesto, ¿eh? ¿Tengo el imán puesto? ¿Lo tienes tú? Sí. No, tengo el imán puesto. ¿Tienes los lingotes tú o no? No, no tengo nada. Yo tampoco. Y así fue, ¿te acuerdas hace como unos cuantos días? Que te lancé algo y se desapareció. Yo no tengo el planter y... ¿Pero cuantos? ¿Todos los siete? No, solamente los cuatro, los tres que necesitaba esto. No, pues... Necesito otros tres, entonces. ¿Qué haces allá? Pues buscando ver si me lo robó la vaca o qué. Yo me puse el imán y no me vino nada. Mira, ahí te mando esos tres. Me robaron cuatro, me robaron el diamante, weón. Qué verga, no. Pinche, mamón. ¿Quién fue el ladrón? Usted no sabe quién es el que me robó. Yo tenía cuatro lingotes. Necesito un pistón para el harvester. De buena palabra. Usted no te pide y se lo haremos. No necesito el madrón. Ah, no, no, no necesito el pistón. Necesito lo que es este... Uno más de... Sí, pero para el planter si necesitas un pistón. No, no, el planter ya lo tengo. Ok, no necesito el harvester, ¿no? Sí. El planter ya lo tengo. Ok, lo vamos a colocar este... Harvester, ok. Necesito los... Dije que no necesita agua, ¿verdad? No. Ok. Entonces, eh... ¿Ya hiciste las shears? Sí, aquí las tengo las dos. Perfecto, entonces ya. Necesito lo que es este stone para crafteármela. ¿Te las dejo aquí para que las crafte? Pues stone, vamos a quemar un poquito. Ahí está. Vamos a quemar un poquito de stone. Te voy a dar las cosas para que las crafte. Unas diez de stone ahí. Vamos a ver... ¿Y para qué necesitas las stone? Para crafteármela que es un machine... No sé qué diablos le llaman. El factory machine. Ahora, ahí está quemando su mamada. Tres para acá, uno para acá, uno para acá. Oh, para, pero me faltó el oro. O el hacha de oro. Oh, sí, sí, aquí la tengo. No hay respeto, tú. Vale, por pura pieza. Mira, 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 papi. Se desapareció el hacha. No, pero lo agarraste ahorita y yo sentí que... Ah, sí, 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 sí. No, pero ya sé dónde se fueron los cuatro lingotes de oro. ¿Dónde? Mira, cabrón. Tienes un puto collar de oro, ¿eh? Ah, ladrón de mierda. Te conozco. Que no te compre el que no te conozca. Vení, chiripa. Vamos a poner esto otro aquí entonces. Te falta el factory machine block. Nosotros tenemos, ¿no? No, 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 es el que tienes que hacerte. Ok, no hay problema. Ah, ok, 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 ok. Te vamos a hacer unos tres para acá. Ponemos estos tres, los de stone. Seguro que no necesitas agua, man. Seguro, mija. No sé, yo lo que tengo es hambre y sueño, dijo. El llevar automático. Sí, andando, andando con... Oh, mira, que es el truco. No te quise. Perfecto. Harvest, papá. ¿Cuál es el Harvest? Aquí tenemos el Harvest Cell. ¿Dónde lo vamos a poner? Allá, allá, mira, allá. Aquí mismo. Ahí va el planter, entonces el Harvest Cell lo vamos a poner. ¿Aquí estoy yo? Acá. Acá. Ya. Ahí está. Ahora, luego de los chefs, ponle lo que es este, las engines. Hay que hacernos engines. Hay que hacernos a nosotros engine, papá. No te dije, bato. No hay respeto. Sterling. ¿Dónde estás aquí? Por aquí te vayas. ¿Dónde está engine? Puede ser. Engine. Ahí está. Sterling. Sterling engine. Perfecto. Entonces necesitamos otros... ¿Qué, nos rasteamos unos tres así como lo por ahorita? Sí. Según. Vamos para acá, la Stone. Vamos para acá. Es junto acá. ¿Qué más necesitamos, señores? Necesitamos la Glass. ¿Qué nos dijo el maestro? ¿Pokémon? ¿Kalimba? ¿Kalimba? El Kalimba. Yo y Kalimba. Ponemos acá. Una, dos, tres. Y la magia de Pokémon. Una para acá. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. Shift. No es Shift. No, yo no tengo Shift. La estoy haciendo directo, mira. Ahí está, vida, ya. Le diste chifre tú, maté, mamá, mamá, verga. No estoy esperando, por favor. Estamos encerrados, es por tu culpa, así que por favor. Matú. Ya, de respeto. Ya, tengo el imán, quita. Quita esa cochinada, mijo. Claro, por ejemplo, cuando me den un árbol, no quiero que haga más afuera tan lujo. Ay, tal vez, ojo. Él vuelve a ti. Mira, si algo no es tuyo, déjalo ir. Y no lo fue, fuck you. Muy bien. Sigamos entonces aquí en esta misión. Necesitamos las, los tres pistonitos, a ver. A lo cual, necesitamos stacks. Uno, dos y tres. Señor ladrón, ¿me puede intercambiar estos tres stacks bien conseguidos de madera por tres misas mamadas de...? ¿Tú tienes la Minion Stone? Sí. Dale pues, cari huevo, pelado. ¿Qué pasó, mijo? Viene, mete tu cochinada, pato. No, no, no. Le estoy viendo al ladrón este que nos intercambia tres misas de los polvitos de Reston por tanta madera. Ah, pues a ver, resulta. Mucho, mucho. Mucho. Demasiado. Si hubieran hecho menos un medio stack, pero no, esta gente estuvo loca. Tres stack. ¿Tres stack? Tres stack de madera por tres polvitos de Reston no más. Valiendo cuchiprín. Mira, aquí están los tres. Ah, mira, vamos a ver si ilumina este. Ilumínamela. Una, dos, tres. Me la he pasado haciendo pistones en este capítulo. Uy, te vergo. El pistón capítulo, mijo. Ahí está. Oye, mira, creció ese árbol, pero no lo mina. ¿Cómo? No. Quieto. ¿No lo corta? Ojo, 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 negro. No me ponga con las mamadas. Mira. Negro, ya le dije. No se ponga con mamadas, por favor. Por favor. No es momento para que hagas esos chistes. Mira, ese cara de verano, loquita. Vamos a ver si por cuatro. Yo creo que con estas ya son las siguientes. O necesitamos dos por acá. Cuatro son seis. Necesitamos. Mira, ¿qué es el otro ya? Yo, por favor, vas a estar peleando, compadre. Mira, y no lo quita. Muestra. A ver. Vamos a darle yo. Ahí, pa' buena. O estaba tratando. ¿Sí tenían el subinternet, o qué? ¿Sí? Qué raro. ¿Dónde es tu culpa? Smallstrom. No, no. Ah, mira, mira, pendejo, mira. ¿Junglewood? No. Oh, ahí está. Sí, sí. ¿Junglewood? Ah, tenías que consultarle al príncipe de los mods, papá. Tenías que ser el chavo del ocho. Bueno, quiero que estás en este. Yo si no vale, pero verga, hombre. Tenías que ser el chavo del ocho. Ah, ¿qué me faltó? Este de acá. Venimos por aquí, por acá. Me faltó más piedrita. Piedrita por acá. Yo, adivina la borrega. ¿Qué pasó? Nos va a tocar otra vez a la miné de la fuqué, porque nos acabó la piedra. No, no, aquí está adentro, ¿de acuerdo? Aquí está adentro, mira, 25 ahí. Ah, bueno. Ah, sí, sí, verdad, verdad. Ya, mira, aquí. No creo que hagamos más armas del Tinker por el momento. Entonces, el LL. Unos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya se me fueron. El barrio bargué. El bargueto. Ahí está. Venga, para acá. Ahí está. Tenemos los tres aquí. Entonces, ush. Puta. Vamos a darle a mano así. Oh, qué joder, qué joder. Y no es el poder más agacho del... Otro para acá. Y... Esta mierdita otra vez. Necesitamos tres Sterling NG. ¿Ya? Así dejémoslo. O no, nos faltaría uno más. Ya, ya están los Sterling NG. No, no, solo una para este. No, no, es para la... Sí, lo voy a traer para allá. Hay que llevar las semillas de una. A ver, está tú. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya está todo listo, papá. Ahorita lo único que necesitamos son las velitas o las... O las... O los... Ah, no, mira. Aquí, mira, hago las... ¿Ya le pusiste las levers o las pongo yo? No, no, no. Aquí las tengo, aquí las tengo. Ah, una. Ahí está. Entonces, mira. Aquí yo tengo para craftearme otra. Perfecto. Amigo dos. Ponto una. Aquí. Dale, me estoy llevando las semillas para ponerla allá. Dale, minero. Dale. A ver qué onda con lo que anda, qué onda, qué onda, qué onda. Ajá. Me encanta. Por acá. Y esta acá. Ahora, lo que necesitamos es meterle... Mader... Maderiribis. El español hay veces como que dice... No. Ay, ¿qué pasó? Y el otro es el ingeniero. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Lo viste tú? ¿Cuál? Sí, yo no tengo que una para acá, para el... Para la jet de la semilla. Ah, pues. ¿Dónde, dónde? Yo no lo veo. Aquí, carajo. Aquí tenemos que meterle... Ah, el squeeze, el squeeze. Sí, yo estoy metiendo la semilla. No, estoy esperando, por favor, negro. Te voy a meter la semilla. A la puerta, por favor. Ahí prendimos. Esta acá ya tiene. Ahí le prende minis. Ok, voy a darme chido. Voy a asegurarme que está jolando. Sí, está jalando. Perfecto. Siempre hay que venir a la cocina, carna. Acordémonos de eso. Y aquí le vamos a hacer a los crops. Eh... ¿Cómo te tienes? Luchaste, güey. Sí, papi. ¿Tienes el hoe? Sí, creo que lo tengo. Ahí ve. El hoe es super pátigo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ah, güey, voy a crecer. Listo, perfecto. Ahorita lo que necesitamos son semillitas. Vamos a ver. Aquí ya tenemos semillitas listas. Cuatro, cinco, seis, siete. Y vamos a recolectar unas que ya estén por acá. Listén. O sea, venga usted para acá, culera. ¿Qué son esas? Melo. O las que están ahí, ¿no? Porque la... Cuente una. Vamos a comprar que me ayude a plantar eso. Tira, Ana. Ah, te lo digo. Te lo digo, compañero. Me aparezca. Creo que se le acaba la energía, ¿no? Ya, se le acaba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es muy poca, es muy poca la energía, pero... Pero eventualmente va a arrancarlo. L, L. Por mientras... Ah, la mierda, mira cuántas, mira cuántas vines tenemos. ¿Cuántas, papito? Piparrapa. Venga, 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 explícame una cosa acá. ¿Por qué no quieren sembrar sino una sola? ¿Cuál es el cambio? No, pues, sin saber, si no hay guayla. Bueno, funciona, solo funciona con esta clase de semillas. Coge la que recolecta ese. Quita las otras. Y ponlas ahí en la normal. Voy para allá hasta que no se me vayan a quemar todas. ¿Esa que te quitaste que era? Ahí está. Sí, tiene muy 8. Ok, raspberry, melon, melon, sweet corn, sweet corn, sweet corn, ok. Tiene que ser la huevo de estas, ok, no hay peda. Entonces lo que vamos a hacer es, eh... Trigo. Trigo. Vamos a meterle el raspberry por acá. Estos son sitios normales. Vamos a meterle esto. Vamos a meterle esto. Ok. Vamos a meterle esto de acá y viene la de acá. Pum, se apreció. Ah, papá, mire, empezó la plantación, ¿ves? Sí, 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 no, y mentira, de una. Y la amarillita la vamos a meter, perfecto. Me encanta, listo. Entonces, ¿cómo vamos a borrar? Pues ya está todo, Rery, tu flow. Y, mire, 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 como corta bonito el árbol, papá. Si no, si lo corta bien tiburón. Muy bien. Solamente hay que estar metiéndole, checando de que tenga suficiente madera. No, pues, el problema es ver ese. Y se nos apaga, se nos apaga el generador, papá. Y nos apaga y... Tiene madera ahí. Y por eso le estoy metiendo madera. Obvio, sí, eh... Pero consume madera como un loco, ¿no? Sí, 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 un hopper. A ver, está ahí, está la semilla para hacer lava. A ver, es lava. ¿Cómo podríamos hacer lava, beche? Este no, este no, este de acá. Sí, está el lava, sí. Blaze. Ya, está el Blaze, pero necesitaremos un Blaze por ahí. Como un padre, pero consume loco esta cosa. Ahí está, tiene muchas de acá. Pero ahí vamos. Una vez que abramos el otro, vamos a tener más espacio para... Y poco a poco vamos a poder hacer unos upgrades más mejor... O sea, mejores engine para eso. Sí, sí estamos, espero, como... Con las uñas negras, con las uñas. Pipiado. Pipiado estamos. Vamos a meter acá, hay que estar pendiente de todo esto. Mientras que mi amigo sigue por allá, reventando la maderita, nosotros estamos generando seeds a lo loco. Sí, sí, no, y con esta creo que ya nos vamos a ir. Para liugre, cariño. Entonces, aquí como que, vamos a tener que hacer el hueco de la mitad para estar metiéndole constantemente seeds, ¿o qué? Ah, por el momento sí, porque no tenemos una manera para automatizarla. Ajá, no hay padre. Existemos el dinero, entonces también. Ahí está. Perfecto. Ah, sí. Con 8. Me encanta. Ya. Yep, ahí está. Está bonito. Está bonito. Ay, que le metí quien no era. Venga para acá. Típico metedero. Sí, metí quien no era. Tiene... Ey, no hay ni una. ¿Tiene una tierrita ahí? Eh, no. No tengo tierra. Ah, ahora resulta, pues. No ando, pues. No, no ando, pues. Tiene todo. Tiene Tesseract. Tiene... Tiene... Magical Blood, pero no. ¿Se puede hacer Tesseract? Pero no tiene una de tierra. Entonces, negro. Yo creo que yo por aquí la vamos dejando. Sí, aquí nomás le vamos a pegar, gente. Parceros, les voy a dar la información de una. Ya saben todo lo que estamos haciendo. Aquí estamos metiéndole con toño con el negro Kalix. A ver si algún día nos pueden dejar salir de esta. Vea, se bukake. A ver, no mames. Si nos dejan salir algún día de esta. Es una sensación cuando me cae en la boca todo. Yo sé, negro. Ay, lo mismo yo. Pero bueno, parceritos. Para que sepan dónde estuvo el anterior capítulo. Y dónde va a estar el próximo capítulo también. Es el canal de mi parcero Joy Kalix. Que lo verán aquí abajito en la descripción del canal. Sin ser más. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por el apoyo que le están dando Wanda. Sinceramente a la serie. Y eso es lo que nos anima a nosotros a seguir. Y aquí nos quedamos viendo los tacones de Joy Kalix. Y luego cambiarlo. Y luego cambiarlo. A ver, entonces. Yo creo que ya en tal vez este episodio que viene. Pues ya tenemos algo fuerte de madera. Y también este un poco de seeds. Hay que entrar medio a cambiarla tantito. Porque a ponérsela. No tenemos una manera para automatizarla hasta el momento. Pero antes, antes, antes. Lo bueno que tenemos aquí. Tenemos aquí lo que es de Terminal Expansion. Tenemos las pipes, ¿me entiendes? Con eso le ponemos una alcheza. Y tú, queda para allá. Y nos fuimos. Nos fuimos, Mar del Inno. Entonces, parceritos. Ya saben. Si quieren tener más información. Por favor, díganse también al canal de mi parcero Joy Kalix. Para que se puedan ver la serie desde un principio. Por si ni siquiera sabían que había existido esta serie. Pues ya vamos en el sexto capítulo. Para que sean los otros capítulos. Tanto en mi canal. Como en el de mi parcero. Algo más que voy a juntarle a esto. Mi estimado Negro Kalix. Exacto. El pobre negro está ruido. Porque ya va en automático. Ya, ya, ya. Ya estoy en automática. Muchas gracias, parceros. Por, mira. Tuviste que ayudara. Te dijiste, nada, a la verga. Le ayudo más bien. Echele. Yo le digo te cari, verga. Entonces, muchas gracias por estar con otros. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye, bye, leyes.